En imagen, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, terminó la reunión, está dando información, escuchemos. Quiero decir que el Presidente de la República ha instruido declarar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. El decreto se está redactando y esto implica que se va a nombrar un jefe de la defensa nacional, que va a tener facultades para limitar derechos constitucionales, eventualmente de reunión y de traslado, pero que además tiene la facultad de poder tomar control, requisar todos los bienes que se requieran para poder concurrir a enfrentar la emergencia que se vive en Viña del Mar. En segundo lugar, decir que este es un incendio cuyo origen se tiene que investigar. Todavía no se puede decir con claridad cuál es el origen de este incendio. Este es un incendio que parte a las 18, 38 minutos y lo primero que quiero decir es que 6 minutos después estaba presente bomberos de Chile en el lugar y también había presencia de un helicóptero en el lugar. O sea, hubo una respuesta muy rápida al inicio de este incendio. Lamentablemente, a pesar de la respuesta rápida producto del lugar donde se desarrolla este incendio, de las condiciones climáticas, del viento y de la presencia de material combustible, es un incendio que se extiende con mucha agresividad y rapidez. Hasta ahora se estima que se han quemado 110 hectáreas y por información que se entrega a través de bomberos de Chile, de la región de Valparaíso, se estima hasta ahora una afectación y destrucción de 200 viviendas. Respecto a los recursos, durante el transcurso del día de hoy se destinaron para el control del incendio y la emergencia nueve helicópteros, uno de ellos pesado y uno semipesado. 12 brigadas brigadistas de CONAS que fueron a controlar el incendio. De estos dos brigadas rápidas, quiero destacar, además, que hay 109 vehículos de bomberos trabajando en esta emergencia y 870 voluntarios de bomberos trabajando, todos ellos de Valparaíso, más 8 vehículos que han sido desplazados desde la región metropolitana, la región de Valparaíso. He conversado también durante estas horas con el General Enrique Monraz, General Director de Orden y Seguridad de Carabineros, quien se ha desplazado y ya debe estar en la región de Valparaíso. Se ha instruido, además, el desplazamiento de 5 lanzas aguas, cada uno con capacidad para 15.000 litros. Además de aquello, han habido cuatro brigadas nocturnas trabajando, siete aviones cisternas, un avión de coordinación, siete camiones cisternas y maquinaria pesada trabajando para el control del incendio. Como ya saben, durante el transcurso de la noche no es posible mantener todos estos equipamientos y brigadas trabajando en el control del incendio. Durante la noche se mantienen brigadas de CONAF y bomberos, fundamentalmente el perímetro del incendio para evitar que pueda haber afectación a viviendas. El día de mañana, apenas se puede empezar a operar, están destinados cuatro helicosteros livianos, otros cuatro helicosteros de apoyo, un helicostero Super Puma, un Chinot que es de alta capacidad, o sea, ocho aviones. Hay pedido, además, a ONEMI, cuatro helicosteros más, 20 brigadistas, y vamos a evaluar si es que se requiere, técnicamente, el traslado del Hércules C-130 que se encuentra en la región del Bío Bío de la Ciudad de Los Ángeles, en el aeródromo María Dolores. Por supuesto, quiero decir que producto de la magnitud de la emergencia se han destinado junto con las autoridades de la región albergues. En estos momentos, respecto a los albergues, hay uno en el Liceo Guillermo Rivera, en la Escuela Benjamín Vicuña, también se está disponiendo del Hotel O'Higgins, y si es necesario, bueno, también está funcionando el Colegio República Ecuador como centro de acopio. También quiero decir que hemos decidido convocar al Comité de Gestión de Riesgo y Desastre, y por tanto, van a llegar, están citados a las 12.30 horas, o sea, prácticamente en 30 minutos más, a las oficinas centrales de la UNEVI, la Ministra de Salud, el Ministro de Educación, hemos convocado también al Ministro de Vivienda, al Ministro de Obras Públicas, que ya llegó aquí a la UNEMI, el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, o sea, todos los ministros que se requieren, por supuesto, para poder desplegar a primera hora de la mañana todas las capacidades del Estado para controlar el incendio y para concurrir a atender las necesidades de las familias que han sido afectadas por esta lamentable emergencia. Ministro, buenas noches. Estamos en vivo para Tele13. Se puede confirmar, hace pocos minutos se ha dicho que en la población Villarrica, ubicada en Tranquesur, se habría encontrado una persona de sexo masculino calcinada por el fuego. ¿Se ha podido confirmar por parte del Gobierno que hay una persona fallecida por esta tragedia? Sí. Tenemos una información similar a la que usted plantea, de que se ha encontrado un cuerpo calcinado. Queremos tener la confirmación total y absoluta, pero efectivamente, a través de personal que está trabajando en el lugar, también hemos recibido la información de que lamentablemente se ha encontrado un cuerpo calcinado y hay información que tenemos que confirmar eventualmente de un segundo cuerpo. ¿Qué tal? Por acá, en vivo para Televisión Noticias, se habla de también una compañía de bomberos, la séptima compañía que estaría totalmente quemada. No sé si hay información de eso y también si es que hay bomberos lesionados en el trabajo que están combatiendo el incendio. Sí, está un bombero acá. Vamos a permitir posteriormente que bomberos puedan contestar esa pregunta. Me informan que tiene daños, pero no es efectivo que esté totalmente quemada. Subsecretario, estamos en vivo para Radio ADN. ¿Quiere saber si es que el Presidente de la República se va a trasladar hasta la región de Valparaíso, hasta Viñalmar, específicamente mañana? Esa no es una decisión que esté tomada, obviamente, si es que se toma la va a informar Presidencia de la República. Nosotros vamos a sesionar en 30 minutos más por instrucción del Presidente de la República con un conjunto de ministros aquí, en las oficinas de ONEMI, con el objeto de hacer sesionar el Comité de Gestión de Riesgo y Desastre, y tener preparadas todas las capacidades del Estado para concurrir a controlar la emergencia y concurrir en ayuda de quienes, lamentablemente, se han visto afectados o damnificados por este incendio. Vamos a dejar al director de ONEMI, si es que quieren alguna precisión, y también está el director de CONAF, si quieren alguna precisión, y por supuesto, bomberos de Chile, que además está trabajando en el lugar. Así que, muchas gracias. La voz, entonces, del subsecretario del Interior haciendo el balance.